Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, gustazo de estar en contacto nuevamente con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo le va? Bueno, tal cual como usted dice, esta pandemia que no nos deja tranquilos, no nos da respiro. Lamentablemente, anoche cuando pasamos a algún mensaje con usted, decíamos el porqué del número de casos que tenemos en Villa Constitución. Le trato de buscar alguna explicación, no la encuentro. Anoche tuvimos 50 casos positivos en Villa Constitución, 19 en el departamento y 36 en el resto de las localidades. Viendo estos 50 pacientes, ayer estuve haciendo una pequeña estadística de qué grupos de estarios estaban afectados el día de ayer. 32 pacientes corresponden a pacientes mayores de 20 años hasta 50 años. Tenemos 10 pacientes que van mayores de 50 hasta mayores de 70. Un solo paciente mayor de 80. Tres pacientes menores de 20. Y solamente dos pacientes menores de 10 años. Significa esto que la mayor cantidad de pacientes, que son 32, están entre el grupo etario de 20 y 50 años. Lo cual me hace pensar a mí que esta es la masa salarial que está saliendo a trabajar. Me da la impresión a mí. Gente que tiene sus trabajos, su contacto. Y lamentablemente salen de la burbuja familiar que tienen, que a lo mejor la cuidan muy bien. Pero van a un lugar de trabajo, el medio de transporte, el lugar donde trabajan, la movilización que tienen. Y probablemente ahí están en contacto con gente que puede ser asintomática, que tiene el virus y se contagia. O bien, tenemos la circulación de una variante viral que no estamos identificando acá y que podría estar relacionada con las variantes nuevas que hay, que tienen mucho mayor contagiosidad y eventualmente mucho más letalidad en algunos de los casos. Así que lamentablemente esto es un tema que nos hace pensar mucho el por qué. De todas maneras, hay quien me dijo, y bueno, pasó el día del padre. Entonces probablemente que las reuniones eventualmente familiares o sociales que se hicieron puede traer de arrastre esta circunstancia. La verdad que no lo puedo yo certificar a eso, no lo puedo ver, pero es probable, vemos que hay mucha gente que no cumple los protocolos adecuados de cuidado, de distanciamiento, aislamiento, y bueno, es una sumatoria de cosas que debe de estar dando este número tan alto de casos. Esperemos que aquí al fin de semana pueda bajar en algo. Doctor, antes de la celebración del Día del Padre ya se venían registrando una importante cantidad de casos. Recordemos que hubo días de 45, otros de 49. Sí, sí, sí. Por eso para mí es muy difícil conceptualizar algo y decir cuál es el culpable. Porque siempre buscamos un culpable en esto, ¿no? Y lamentablemente el único culpable y responsable es el virus que tiene una gran capacidad de disfrazarse, como digo yo siempre, y cambiar su aspecto, mutar, y pasar de un organismo a otro y mantener y mantenerse y mantenerse. Pero esto requiere, probablemente, el cuidado nuestro. Claro. Uno escucha a personas que lamentablemente han contraído la enfermedad y muchos coinciden, no sé en qué momento me pude contagiar porque tomo todos los recaudos, me cuido muchísimo. Es cierto que en el mínimo descuido uno puede contraer el virus. Pero también queda siempre esa duda que desde que comenzó la pandemia algunos profesionales aseguraban que el virus permanecía en el aire un determinado tiempo, otros decían que no, que caía rápidamente, cuestión de segundos. A esta altura del partido, como quien dice, ¿se pudo establecer fiacientemente cuánto tiempo queda el virus en el aire? ¿Uno tal vez puede llegar a contagiarse con un virus que esté flotando en el aire? Bueno, el ejemplo que usted dice, hoy por ejemplo a primera hora leí un artículo que dice que el coronavirus podría estar en el polen de las flores y eso podría ser una posibilidad de transmisión aérea cuando hay viento o algo. Entonces a mí me llama mucho la atención todo esto, que aunque uno vaya caminando solo y a lo mejor se saque el barbijo por decir estoy solo y pasa cerca de una flor, tenemos la mala suerte que el polen de esa flor tenga el coronavirus y nos contagiemos y dijimos, no, pasé al lado de una flor, claro, pasé al lado de una flor pero no me dijo nada que estaba infectada con coronavirus. O sea, a ver, ¿qué quiero sin graficar con esto? Que hay muchas idas y venidas en el mecanismo. Antes se decía que el virus podía permanecer en la superficie y después se dijo que no, que no era tan frecuente. Yo, la verdad que juntaría todas las probabilidades y seguiría cuidándome con el buen uso del barbijo, el buen lavado de la mano, el buen uso del alcohol en gel, distanciamiento social, no reuniones familiares, no reuniones sociales y seguir limpiando la superficie como lo hacíamos en un comienzo. No dejar nada librado al azar. Y bien lo dice usted, mucha gente dice, no sé cómo me lo contagié. Lo que pasa es que cuando transcurren una semana, diez días, uno no se acuerda qué es lo que hizo, dónde estuvo, con quién estuvo y es muy difícil esto. Pero bueno, lamentablemente son enigmas que está teniendo esta pandemia que vamos para adelante, vamos para atrás, uno pide una cosa, otro, otro. Pero yo creo que acá hay que hacer una sumatoria de probabilidades y tratar de disminuir al mínimo esas probabilidades para evitar contagio. Doc, hay una situación que se repite a menudo, bueno, no solamente en la ciudad, me imagino que en todas partes, pero fundamentalmente aquí en la ciudad uno escucha comentarios que a mí realmente me generan mucha indignación, no lo puedo creer. Gente grande, a esta altura, después de un año y pico largo de que comenzó la pandemia, escucho decir, sí, tuve fiebre, no me sentía bien, ahora después me voy a hisopar y después de acuerdo al resultado que me da, me voy a aislar. O peor, hubo gente que se ha hisopado y mientras esperaba el resultado del hisopado, andaba en la calle, total, no tenía el resultado. Es una locura, porque si toman conciencia, están poniendo en riesgo a todos. Tuve el comentario de que me dijeron que en Rosario habían hecho entre Nación y Provincia una búsqueda de los aislados y fueron a recorrer en Rosario a quienes estaban aislados y tuvieron un 40% de que tenían que estar aislados que no estaban en su domicilio. Es tal cual lo que dice usted, Víctor. Si yo no siento nada, yo estoy bien, salgo a la calle, total, entonces seguimos manteniendo esto. Y la gente no comprende que cuando tiene síntomas tiene que estar aislado con el grupo familiar hasta tanto llegue el resultado de que se hizo fuego eventualmente y que puede ser uno de los integrantes. Y que los otros no tengan síntomas no significa que no tengan una enfermedad en forma sintomática o digo sintomática, o que sea muy leve la manifestación. Por eso siempre recomendamos que donde hay un positivo debe aislarse toda la familia. Y hoy en día yo no estoy de acuerdo con aislarse solamente 10 días. Para mí el mínimo de aislamiento debe ser 14 días y de ser posible 21 días mejor para la seguridad de todas las personas. Claro. Y aquellas personas que se hacen un hisopado deben esperar el resultado aislados, no en la calle. Tal cual, tal cual. El aislamiento es aislamiento, no contacto con nadie porque yo no tengo síntomas, soy yo el que voy a ir al supermercado o a la verdulería. Y no es así, no es así porque veo que ha disminuido, según me han dicho, todo lo que eran los delivery, los envíos de supermercados a los domicilios. Ya la gente va y a lo mejor van dos o tres integrantes de la familia al supermercado y entre todos eligen, no, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y me parece que para ir a la compra hay que ir, como decíamos en un principio, con la lista de lo que vamos a comprar, saber a qué lugar vamos y dónde están ubicadas las cosas, cargar el carrito lo más rápido posible, pagar e irnos a nuestra casa. Pero algunas veces, lamento mucho, no quiero ofender a nadie, pero mucha gente a veces va al super a hacer turismo. O empieza, agarra un producto, deja, agarra otro, y eso de tener las manos sobre el producto donde va otra persona y también lo toca, entonces eso también es un riesgo. Tenemos que ser muy prudentes, toquemos lo que vamos a llevar, no dejemos toqueteando todo y que después venga otro y a lo mejor por X motivos que duele esa superficie un coronavirus, porque en ese momento, en el anterior, se pasó la mano por la nariz o por la boca y después el otro viene, toca y se pasa por los ojos, por la nariz. Y bueno, es por eso que no estamos controlando todo esto, porque no somos cumplidores de los protocolos que nos vienen recomendando en 15 meses que llevamos de pandemia. Es cierto, es cierto. Doc, ¿cómo continúa la vacunación? La vacunación continúa muy bien, se sigue vacunando con la plataforma AstraZeneca. Estamos viendo, ya superamos los 22.000 vacunados. En la ciudad se está vacunando un promedio de 600, 700 vacunados por día. Con los turnos que van llegando de la provincia, estamos a la espera de qué nuevas plataformas llegan. También se han incorporado ahora como protocolo para vacunar las embarazadas y madres que estén lactando a sus bebés con una margen de seguridad. Pero siempre digo que consulten con su médico obstetra las embarazadas para saber qué es la plataforma de vacunas que recomienda el obstetra para el mayor beneficio y seguridad de esa embarazada. Las normativas que tenemos nosotros es que toda embarazada puede vacunarse con cualquiera de las vacunas, pero sí, dentro de la existencia están Sputnik o Sinopharm, que sean esas y dejen como otra opción la AstraZeneca. Pero de no haber otra plataforma, AstraZeneca se puede hacer con bastante margen de seguridad. De todas maneras, esto es unida y vuelta que nunca sabemos cómo podemos conceptualizar porque son vacunas nuevas y no conocemos mucho. Claro. Doctor, ¿hubo algún reporte de efectos colaterales con AstraZeneca aquí en Villa Constitución? Sí, sí. Lamentablemente hubo un paciente que está internado en este momento en la ciudad de Rosario que tuvo una manifestación de una púrpura trombocitopénica. Ayer en una intervención que tuvimos ayudamos a la familia a trasladarlo de un lugar donde estaba internado a otro sanatorio de la ciudad de Rosario. Colaboramos con la familia y bueno, se pudo hacer la derivación. Hoy el paciente está en una franca recuperación de sus plaquetas, así que pensamos que este paciente va a tener una recuperación favorable, que no tenga ninguna complicación, eso es lo esperado. Pero bueno, nosotros consideramos muy prudente desde el hospital, apoyada a esta familia, porque un paciente que fue vacunado acá, si bien fue trasladado desde el sanatorio, nosotros nos comunicamos, nos pusimos a disposición de la familia y a través de mi persona, por indicaciones de dirección del hospital, vicedirección, todo lo que lo habíamos charlado, colaboramos con los pacientes, los familiares, para trasladar de un determinado sanatorio a otro sanatorio de Rosario, donde la familia se sintió más contenida y aparentemente, según ellos, con una mejor calidad de atención. Así que bueno, es el aporte que tenemos que hacer, nosotros no dejamos a ningún paciente a su criterio que haga las cosas, sino que si lo podemos guiar y ayudar, ya tenemos la partida de vacuna con la que fue vacunado este paciente, probablemente llamemos a los vacunados del día que tuvo ese paciente la vacuna, llamaremos al azar para preguntar si tuvieron algún síntoma, alguna manifestación, porque a nosotros nos interesa, porque hay que notificarlo a través de SAVI, que es el sistema de notificación de efectos adversos de vacuna, para que provincia lo tome en cuenta, provincia lo eleve a nación y eventualmente nación lo puede elevar al fabricante de la vacuna para que se tome en cuenta. Si bien, creo que ayer lo decíamos que teníamos en el país una tasa muy baja de complicaciones post-vacuna, que es del 0,53%, de todas maneras yo creo que es un número bajo, pero que no es el real, dado que no toda la gente denuncia efectos adversos de la vacuna, y por ahí hubiese sido interesante tener un sistema mucho más amplio de notificación, para decir, bueno, a dos millones de personas que vacunamos, a 500.000 le dio cefalea, a 200.000 dolor de brazo, y a otros le dio esto, entonces, a ver, porque esto es algo tan nuevo, y poder prever y mejorar las vacunas para que en el futuro, cuando se hagan nuevas vacunas, tengan menores efectos adversos si tenemos alguna gran mayoría. Siempre se esperan efectos adversos graves para poder notificar, y me parece que esto no está bueno, sino que todos los efectos adversos son útiles para la calidad de vacuna. Así sea un dolor de brazo, deberían notificarlo. Sí, tal cual, porque me parece que eso es interesante, saber, bueno, tuvimos en toda la vacunación en Villa Constitución como efecto adverso más frecuente, dolor del brazo, perfecto, no es tan importante. La mayoría tuvo fiebre, moderadamente importante, tuvo cefalea y vómito, más importante aún, y tuvo una púrpura, y bueno, eso ya es una complicación grave. Es decir, a nosotros nos sirve de punto de vista epidemiológico. Doctor, con relación a este paciente que padece púrpura en este momento, ¿se pudo establecer si realmente fue provocada por la vacuna? ¿Se sabe si tiene alguna enfermedad preexistente? ¿O si él, por ejemplo, no sabía y la tenía esta enfermedad? Eso es lo que vamos a determinar cuando concluya su internación y su recuperación, donde en relación directa con el sanatorio que está internado, vamos a intervenir intercambiándonos información para buscar de qué origen ha sido. Seguramente ya el hematólogo que lo está viendo, que es el especialista que trabaja en esta patología, nos va a sugerir o decir esto es esto o lo otro. Seguramente al paciente se le estará haciendo algún dosaje de anticuerpos para ver si la vacuna generó algún anticuerpo, se le hará un estudio inmunológico para ver de dónde provino, o si es una púrpura idiopática, que alguna vez hay personas que la tienen sin una causa determinada. En pediatría tenemos algunas púrpuras no trombocitopénicas, no consumen plaquetas, que es una enfermedad muy típica nuestra que llamamos la enfermedad de Yoren Genos. Entonces, pero la vemos y generalmente está asociada a resfrío, a procesos de vías aéreas superiores que tiene un paciente, o algún medicamento que pueda haber tomado, pero algunas veces, como yo siempre digo, Víctor, la vacuna en algún paciente podría despertar, entre comillas, alguna patología que el paciente no sabía que tenía y aparece producto de la reacción adversa de la vacuna. Esto va a ser seguramente muy bien estudiado en el lugar donde está y después tendremos la respuesta a todas estas preguntas que nos podemos hacer todos. Doctor, si se logra equilibrar todo su organismo, si recupera las plaquetas, ¿esto asimismo le puede dejar alguna secuela a este paciente? No, una vez que se recupere, mientras no tenga ningún evento adverso durante el transcurso de la enfermedad, en general se recuperan adíntegro, después habrá que ver cómo sigue con los controles, qué tratamiento a futuro va a seguir, qué controles periódicos va a tener que hacer, y de hecho ya no va a tener la segunda dosis de la vacuna. Claro, claro. Porque fue producto de la primera vacuna. Entonces ahí vamos a tener que valorar muy bien en un grupo de, digamos, de consejo médico, donde puede haber intervenido infectólogos, inmunólogos, alergistas, clínicos, ¿por qué no los pediatras? Algún clínico que podamos opinar y decir a este paciente qué hacemos. ¿Lo dejamos con una sola dosis? ¿O qué vacunas podría ser mejor como refuerzo o como nueva dosis? Pero con la experiencia que este paciente ha tenido, puede que el paciente diga no quiero vacuna de COVID. Entonces también a este paciente tenemos que ver cómo le vamos a preservar su salud para que no se contraiga el COVID. Claro. A ver, se plantea una situación muy dinámica, muy conflictiva, pero que tenemos que estar al lado del paciente, por eso nosotros desde que nos enteramos de esta situación lo hemos puesto a disposición de la familia para estar acompañándolo y asesorarlo en lo que nosotros podamos y si no consultar a gente que indudablemente sabe mucho más que nosotros para que lo aconseje de la mejor manera este paciente y él tenga la mejor contención. Claro, es una situación delicada porque los pacientes o las personas que están en situaciones parecidas están entre la espada y la pared porque vacunarse los pondrían en riesgo y no vacunarse también los dejarían en una situación riesgosa. Totalmente. Imagínese usted, Víctor, que esta situación de este paciente salió en las redes sociales. Todo aquel que se fue a vacunar ayer o se fue a vacunar hoy leyendo todo eso es como que va con mucho temor. Y a ver, ¿y yo qué les puedo decir? Yo por acá no les puedo garantizar que no les va a pasar absolutamente nada. Simplemente decirle, la experiencia nuestra ha sido que con la plataforma AstraZeneca Oxford, ya sea la Covigil, o la que viene de AstraZeneca directamente desde, en este momento está viniendo de Alburquerque, Estados Unidos, en la conjunción Argentina-México, no tuvimos mayores inconvenientes. Pero con que haya un paciente que reaccione desfavorablemente a la vacuna es un motivo de preocupación para nosotros y no lo podemos ignorar. Porque si llevamos vacunados, pongamos 15.000 pacientes en Villa con AstraZeneca y tuvimos uno solo, yo no puedo decir, ah, es muy poquito, uno solo, no importa. No, no. Nos tiene que a nosotros hacer estar muy atentos y muy cercanos a los pacientes para poder ayudarlos en la transición que lleva todo esto de una complicación de vacuna. Porque no es fácil, no es fácil. Es que las estadísticas tampoco dejan tranquilidad. Porque dicen, no, los efectos adversos registrados son muy bajos, tal vez es el 1%. Es que nadie sabe si va a estar dentro de ese 1% y nadie quiere estar dentro del 1% porque está la vida en juego también. Cuando uno está fuera de esa estadística está todo bien. Pero cuando uno le toca estar en esa estadística ya, no, a mí me tocó, no me la conté. Es decir, no es fácil. Por eso, son situaciones muy, muy difíciles pero que afortunadamente con el buen diálogo y el contacto con los familiares de este paciente logramos ayudarlo para que esté en más contenido, asistido de la mejor manera posible y con el respaldo desde nuestro hospital en todo lo que esta familia necesita. En este caso, bueno, este paciente tiene púrpura y la enfermedad se manifiesta con manchas. ¿Qué tendría que tener en cuenta o qué tendríamos que tener en cuenta aquellos que recibimos la vacuna y tal vez estamos padeciendo algún efecto adverso que no es visible o todavía no lo notamos? ¿A qué deberíamos estar atentos para saber que algo no está andando bien después de la vacuna, Doc? Así se han pasado varios días. Por ejemplo, por ejemplo, cuando habitualmente nos cepillamos nuestros dientes, si no sangramos habitualmente y post-vacuna tenemos sangrado con el cepillado de dientes, puede ser una alerta. O si hace mucho tiempo que no tenemos un sangrado por nariz, puede que un pequeño sangrado en nariz pueda ser una alerta. O sea, cosas que nosotros no tenemos habitualmente. Una pequeña manchita en la piel que uno dice pero esto yo no lo tenía. Es un motivo de alerta, por eso hay que mirarse. Es lo mismo que cuando le decimos a las mujeres que cuando se bañan se hagan su propia inspección mamaria tocándose. Porque un pequeño bultito es el diagnóstico probable de una patología mamaria y la tomamos a tiempo. Entonces, todos los detalles que uno pueda tener que no son los habituales en uno, uno lo tiene que tomar en cuenta como que pueden ser leves, moderados o graves síntomas de una complicación de la vacuna. Bien. O sea, que hay que estar muy atento. Muy atento. Y consultar inmediatamente con su médico. Totalmente consultar con su médico de cabecera. Si no tiene médico de cabecera siempre estamos dispuestos todos a darle una respuesta. Yo estoy recibiendo muchísimas consultas de distintos tipos por gente que no puede acceder al hisopado. En este momento en un rato me tengo que poner a hacer muchas fichas epidemiológicas de pacientes que si no tienen esa ficha no le pueden hacer el hisopado. Me dicen pero no tengo médico de cabecera no importa. Yo ya tengo la ficha acá me tomo el tiempo que no me molesta para nada al contrario por teléfono lleno los datos se lo hago llegar al paciente y con esa ficha epidemiológica en mano se puede hacer el hisopado y ganar en tranquilidad siendo negativo o siendo positivo. Si es negativo mucho mejor y si es positivo recomendable el aislamiento correspondiente y los cuidados que tiene que tener. Muy bien. Bueno doctor muchísimas gracias muchísimas gracias por todo el tiempo que nos brindó y por supuesto le deseo un muy feliz fin de semana ojalá el próximo lunes tengamos mejores noticias. Ojalá que como siempre la estadística de la semana sea un poco más favorable de esta que venimos viviendo que venimos bastante parejito y bueno nos tocará trabajar el fin de semana asesorando a la gente charlando con la gente haciendo seguimientos y haciendo que la gente esté de la mejor manera y que nos bajen los casos. Ojalá. Doctor un abrazo muy grandote buen fin de semana saludos.